Los alebrijes de Oaxaca dieron un golpe de autoridad en el Estadio Benito Juárez, pues el pasado sábado derrotaron a los venados de Mérida por dos goles de diferencia, que colocaron al equipo oaxaqueño en la séptima posición de la tabla general del ascenso MX. El colose discotel volvió a abrir sus puertas para el torneo clausura 2015 de la Liga de Ascenso. El pasto lucía impecable para la práctica del balompié, así como las gradas y las porterías. En punto de las 5 de la tarde, ambos clubes saltaron al terreno de juego para encarar la jornada número 2. Desde el principio del partido, se notó un juego ríspido en el medio campo, peleado. Nadie se día ni un solo metro y se peleaba a muerte la esférica. Los encargados del medio campo alebrije, Fernando Madrigal y el pingüino Santiago San Román, presionaban al equipo visitante. De pronto, los colombianos se combinaron. Diego Calderón encaró y se quitó a dos hombres para después tocar el balón a Dani Santoya, que de media vuelta disparó pero el balón pasó a un costado de la portería, ahogando el grito de gol. El primer tiempo culminó sin mayores emociones. El espectáculo del medio tiempo deleitó a los varones con la belleza femenina que presentó en el terreno del juego, así como Brige, la mascota oficial. Corría el minuto 50 cuando el extremo Jesús Chupias Moreno se sumó al área y estuvo puntual para aprovechar un rebote que dio el arquero Sergio Arias después de un remate de Dani Santoya. De esta forma, se abría el marcador. Mérida intentó a través de disparos empatar el partido, pero dos salieron desviados y una a las manos del guardameta, Gerson Marín. Fue todo lo que pudo hacer el equipo comandado por Juan Carlos Chávez. Al minuto 80, en una gran combinación entre Jesús Moreno y Santiago San Román, que dejó solo a Dani Santoya, quien fusiló al portero para poner el 2-0 final. Al finalizar el partido, el público celebró la victoria del equipo local, que hoy enfrentará a los jaguares de Chiapas en el debut de la Copa MX. Para MBM Deportes, Jair Toledo.